Señor Jiménez Forero, ahora sí, dígame, ¿cómo se declara usted frente a los cargos que le formula la Fiscalía? ¿Inocente o culpable? Inocente. En audiencia virtual preparatoria por el juzgado quinto penal del circuito con funciones de conocimiento de Beirupar, el acusado Javier Jiménez Forero se declaró inocente frente a cargos de tentativa de homicidio agravado y hurto calificado agravado dentro del caso que se le acusa de intentar asesinar al reconocido diseñador Darío Valencia Peñalosa. Ante un juez de control de garantías fue presentado Javier Eduardo Jiménez Forero, de 25 años, indicado de atentar contra la vida del diseñador Darío Valencia luego de robarlo al interior de su residencia. El sindicado fue imputado por la Fiscalía 34 seccional por la presunta comisión de los delitos homicidio agravado en grado de tentativa y hurto calificado y agravado. El procesado, quien labora como instructor físico, era pareja del reconocido diseñador desde hace aproximadamente ocho meses y se conocieron a través de Facebook, según mencionó el ente investigativo, en la audiencia concentrada. Los hechos por los cuales está siendo investigado el detenido ocurrieron el pasado 15 de junio. Esa noche Jiménez Forero se encontró con Darío Valencia, luego se marcharon a su vivienda. A los pocos minutos, el presunto delincuente agredió a su pareja con un arma corto punzante, hecho que quedó grabado en las cámaras de seguridad del domicilio. En el forcejeo, la víctima quedó reducida, situación que aprovechó el malhechor para ingresar a otro sujeto que actuó como cómplice en el acto vandálico. Darío Valencia fue agredido además a golpes y los individuos intentaron asfixiarlo con una correa que él mismo llevaba. Cuando pensaron que habían logrado el objetivo, se marcharon de la vivienda con un celular de alta gama, un iPad, y con el vehículo de Darío Valencia, tras varios días de investigación, las autoridades lograron, en el barrio Villa Jairid, la detención de la persona que supuestamente planeó el ataque y el robo. En la audiencia de imputación de cargo, el indiciado no aceptó los cargos, y al final de la diligencia judicial, el togado lo cobijó con medida intramural.